Bueno, bienvenidos a esto que es Creaks Es un indie aventura con puzle Es creado por la gente de Amanita Design Es un juego completo, no es una demo Creo que había una demo, pero bueno Igual son juegos, al ser indie, que no son caros Y la verdad no me interioricé mucho en la historia del juego Porque me gusta sorprenderme jugándolo Como lo mismo que hace el amigo Fede Que le mando un saludo, voy a dejar el link como siempre del canal Del que está jugando Silent Hill The Room Yo estoy haciendo un vlog, que también si quieren pasar También está en la descripción Hablando de todas las curiosidades de lo que es Silent Hill Y los voces, el lore Y él después de pasar a una zona Después va al vlog y se interioriza más Pero se quiere sorprender Con lo que va viendo Igual que yo con los indios O sea, quiero que lo que veamos Lo experimentemos al mismo tiempo Así que bueno, vamos a ver De qué va la cosa Está en castellano, por suerte Así que el potencial matero de Nadia y Sakura Está al 100%, no va a tener que traducir Así que bueno También les cuento que bueno Una de las ideas que yo tomé del amigo Fede Fue subir los lunes, miércoles y viernes Porque ya se me estaba complicando con otras cosas Y siempre es por la mañana Tipo 10 de la mañana Se sube automáticamente porque los programo Los juego quizás todos en un momento Y después se van subiendo automáticamente Y bueno, dicho esto Haciendo un poco de anuncios Vamos a comenzar este juego Oh, mate Ahora digo que está el potencial matero a full Hoy sí, hoy Hoy sí Bien, ¿y qué onda? Ah, se está tomando un cafecito Y se rompe la bombita Mira la cara Ah, puta madre Me gusta mucho el diseño, ¿no? Mmm Así tipo cari... Ah, ya podemos jugar Se juega con joystick, eso es lo bueno Bien Me encantan los juegos así Con un estilo artístico De dibujo Eh... Va, ya lo saben Los que conocen el canal Que me gustan este tipo de juegos Y... Mmm A ver ¿Y ahora qué vamos? Eh... Muchos de los juegos Que van a ver acá Es posible Que los juegue En directo En Twitch Otra vez La puta luz Acá hay algo raro Con este dedo Ahí está ¿Y ahora? Se está cayendo la casa Querido Muchachito Ahí está Un poquito de cariño Y ya está Ah, puta que lo parió Mi lenguaje Chavacano y soy 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 chavacano Uy Pero... ¿Qué onda? Eh... Ups ¿What? ¿Esto? ¿Qué mierda? Vamos a investigar ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos puede pasar En un pozo Que no conocemos Ah, mira Yo creo que Lo único que tengo Entre las paredes Son Termitas O polillas O cucarachas No una escalera Y un caminito Ah, ¿y ahora ¿Qué onda con esto? Ah, con este bajás Y me sorprende Que la escalera Me sorprende Que la escalera No esté podrida Ni nada ¿Qué onda la madera? Hay otro juego También Que me gusta Mucho Que es Esta estética Creo que se llama My Mierda My friend Is a Raven Mi amigo Es un cuerdo Que creo que Está la demo No sé si salió Completo Pero Si les gusta La temática Puede ser Que lo traiga No sé Si es de este estilo Pero sé Que es tipo Así dibujado Y es más No sé Si es del mismo estudio Puede ser La escalera Más larga Es la escalera Mágica Dejá Dejá Que es la escalera Mágica ¿Y ahora? Bien ¿No te llama La atención Venir hasta acá Y darte cuenta Que te metiste En un lugar Que no tendrías Que haber metido? O sea Es como que decís Ya no estás en Kansas Dorothy Ah, con este saltás Opa ¿Y esto? ¿Son ojos o...? O... Sí Son... Eh... No... No... No tendrías que haber venido Acá No sé acordar Al personaje De Ratatouille No me preguntes Por qué A ver Eh... ¿Qué hará? Quiero buscar eso Juego Juego Quiero saber Si es de la misma gente A ver Para ¿Tenía que bajar acá o no? A ver Ah, con este bajás Ahí está My friend is a Raven A ver Quiero saber Si está hecho por lo mismo Porque es muy parecida A la estética Y no me quiero quedar Con esa duda A ver Con esto puedo saltar Y con esto puedo salir Ah no Es de otro estudio Y... No, es de otro estudio Aparte la estética Es similar Pero no es igual Pero... Pero le estoy mandando a cualquiera ¿Qué? Subite, 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 subite Subite, te vas a hacer mierda Le vas a hacer mierda Había... Estaba en teletraer este juego Para el lunes O sea Esto se va a subir este lunes Hoy es lunes Ah, en realidad hoy es sábado Pero esto se va a subir el lunes Eh... Y había otro juego Que también me gustó mucho Que era muy... Muy... Una carga muy... Eh... ¿Cómo les puedo decir? Una carga muy... Fuerte Era muy oscuro Muy bajón Y... Te haría traer algo más Bueno, esto tampoco es la panacea De la felicidad Pero... Eh... El otro ya era muy denso Y creo que lo que menos necesitamos Son juegos ahora Que nos pongan bajón ¿Y ahora? ¿Qué mierda es eso? No, le gusta un carajo Parece un robot ¿Un gato robot o no? ¿Un gato robot o no? Uh-huh Eh... Me va a matar Si yo me acerco Pero... A ver... ¿Es un perro? Es un perro robot Un perro robot o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todas las escaleras que tuviste que bajar Obviamente al ser un juego completo Vamos a jugar, no sé si un capítulo O hasta un cierto lugar Se lo pasó bajando escaleras Claro, estamos bajando ¿Otro perro más? Es un perro Un perro subhermético A ver, ¿cómo hacemos acá? A ver, ¿puedo subir acá? Uy, muchacho Ah, no, tengo que hacer esto Tengo que subir Y acá me bajo Hola, perdón Correme Ahí va Ahí va Ahí lo cago Ahí se va viva, se va viva Subí, subí, va Corre, corre, corre Ahí está ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ah, míralo Cago, es tipo puzzle Algo así como Trim, ¿viste? Ah, no, no, no Medio Trim Ah, a ver, a ver ¿Qué hago acá? Mmm Claro, bueno, en realidad Bueno, Trim para los que no lo conozcan Es un... Eso no puede bajar Vale Dale, vení Dale Por favor Lo que pasa es que si bajo ahí me come Ahí va, bueno, si nos come, nos come Ya fue Hola, chucho Ahí viene Uy, se le puso la luz Ahí va No, no, nos cago Nos cago Ahí va Oh, oh No puedo subirme Ahí se puso en modo... Ahí volvió Ah, porque se me quedaba Ahí me cagaba Ahí está, ahí salto Y ahora Cada vez que hay que resolver Cada vez este era para adelantar la escena Qué pelotudo Que se cayó ahí Ah, con este miramos Ah, mira No le gusta que se pueda ir a la luz del perro Bueno Ah, mierda Y ahora Bueno, ahora lo vamos a tener que hacer Obviamente que se va a ir poniendo un poquito más difícil A medida que vayamos avanzando en el juego ¿Y esto para qué es? Salí de acá a ver Ahí a ver Ah Ah, a ver Me imagino que tenés que hacer esto A ver, bajo acá No Vamos a probar esto Probar acá Bájate A ver, ahí Ahí lo ensalas Ajá No? No, no, no No puede volver Ah, pero yo bajo No, no, no No, no, no A ver A ver A ver Hay juegos que hay que usar la capocha Más que La lógica Se puede decir Hola Hola el chuchón Ña, Ña A ver ¿Cómo puedo hacer esto? Ahora Bájate Ña, buenísimo Ahí está Vengo acá Encierro al chucho Después bajo acá Hola chucho Vení Ahí está No, boludo Ahí está Y te da la confirmación Como que acabaste al perrucho Matemáticas, hijo What? ¿Qué es eso que se... Que tiembla? No 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 sé qué es eso Pero es grande Es enorme Eso que está ahí Será el Kraken? Kraken de piedra No sé Pero no No me hizo ninguna gracia Conocer al luchito ese ¿Y ahora? A ver Bien Ahí se va A ver Ahí se va Despacito 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 Ahí está No te gustó, ¿no? A ver Y ahora Y ahora Puedo bajar acá Ahí está ¿Y esto? ¿Qué hago con esto? Eh... Subo Bien Ah, la arrastro acá Ajá Ahí está Te subís acá Me encanta Este tipo de juegos Con este diseño Ya lo dije Pero Me gusta Me gusta Lo que es hecho a mano Obviamente en colores marrones Me hace guardar A las épocas Antiguas Hoy se me mojó la libreta De machete Bueno, no importa A ver ¿Qué onda ahora? Venimos por acá Ahí está el perrucho Pero corre Corre, corre Ah, no puede pasar la luz No te hagas el canchero No te hagas el canchero Porque te va a salir caro Es un dragón No sé lo que es Pero es grande Es algo Y te dije No te hagas el canchero Porque te va a salir caro Y el pichucho está ahí Uy, hay dos pichuchos Dos pichuchos Dos pichuchos Tres pichuchos Ah Acá hay otra cosa Bueno, pozo Bueno, ojo Ah Lo podía asaltar Y no Me cago Porque no puedo ir A ver Esta está un poquito Más complicada A ver No, acá solamente puedo bajar ¿No? Sí Ah, mira A ver Hago que vengas hasta acá Y después No, boludo Subí Dale Vengan hasta acá Vengan los dos Hasta acá Ay, me agarro la pata Y ahora Cagaste Bueno Una vez teníamos Molina Con solo asomarte Ya viene Tente a la suerte Ah Mira No, acá A ver Atrapamos a este Vengan Acá Vengan Rica comida Buah Ya fue Todo estúpido Baja 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 acá Ahí va Excelente Eh Ahora ¿Qué hago acá? ¿Y esto? ¿Por qué se va? A ver Abrimos un atajo Uff Está enferrujando No importa Pero luego Tenemos que volver ahí ¿Tú qué será? Acá 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 Encendemos la luz Bien Y entonces No Ajá A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a hacer ahí Cerramos acá Pero Nos caga Porque no podemos volver Y es bueno A ver Esta es para aprender Esto Ah Que usa la cabeza Tengo que usar acá El coco Acá Acá No llego Bien Tengo que traer el perro Vení Torno Guau 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 Dale ahí Eso Vamos A ver Acá ya no puede pasar Oh Y ala como hago No Ahí están Los otros dos Acá puede pasar De una forma No Dale Dale Oh Acá Tengo que usar la cabeza En serio No Ah Mirá Lo cagué Lo convertí Con razón Le tiene miedo A la A la A la luz Porque los convierte En mesas Míralo El perro Mesa Oh Oh Oigan Esto Esto no es joven ¿Qué hora? ¿Qué hora? Eh ¿Cuánto llego? Ahora ¿Qué pasa acá? Un cuadro ¿Qué es este cuadro? Una cometa Bien Y Ah Le puedo dar vuelta No A ver No Pelota A ver La puedo girar ¿Cómo se? ¿Qué pasaría ahí? Ah Se anima el cuadro Bueno No entendí muy bien La consigna Sí Sí No sé Sí Alguien en el árbol No sé Qué onda No sé Porque dice Apretar Este Y no No me dice Más nada O sea Y otra opción No tengo O sí Bueno Yo bajo Ya está Listo Perro banco Está pesado el perro banco Se convierte Se convierte Miralo al perro banco Que vivo Dale Es mi perro banco No 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 Tenés que Mientras vos Lo Mientras esté acá Ahora Ahora Recorriste Del lugar Y cagaste Ajá Ahora Ah Entendí Para 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 Vamos a correrlo hasta acá Un poquito más Ahí está Y con esta La apago No Verá Ahí se Ahí volvió Con esta Apago Talibus Bien Bien Matemáticas Hijo de cierre A yo Gloria Un poquito más Ahí 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 No lo agarrás más Porque Te va a venir El rope Y te va a Cormar El Ocote A ver Y ahora ¿Qué? ¿Y esto qué es? Bueno Me la di Bueno Me la Ah Me la de Sí ¿Y ahora qué onda? ¿Y cómo se lo da? Ah Ahí va Ahí va Ahí va Y ahora Ah Perro Perro Hay otro juego Hay otro juego También que está muy bueno Que lo quiero Traer también Que también es de Resolver puzle Pero Está muy bueno No sé No sé No sé No sé No sé No sé De cómo va La onda Ese se va A cansar Se va a ir Entonces Tienes que Ahí sí Tienes que Tienes que Tienes corriendo Y vos Pinga Se va Se va Y venís corriendo Y Pimba No Entonces Se va Y ahora va a venir Este otro Que buena onda Se cagaron entre ustedes Pichuchos O O chuchos O como quienes Llaman a los perros Obviamente que Y ahora Que van a tragar Esto Puta madre Se pone más complicado Ahora Algo es arriba Lo llenero A ver A ver No Ahí se va A ver Que tengo que hacer Aca Tienes que poner A los dos perros En las dos cositas Para que Los que están A los dos que están Abajo No se conviertan En Sí Obvio Pero Ahora La idea es Ver Cómo Un esqueleto Ah Es un esqueleto Mirá Es medio creepy Ese esqueleto Pero bueno Es lo que tenemos Tengo que hacer Esto aca Porque si no Se ve Que viene allá Me come el culo Ahí No traes Es 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 Bajo Eso No me ve más Y ahora Vuelve Se va a quedar ahí Ahí está Ahí está porque ese esqueleto ni me quedé a verlo porque no... ¿Qué onda ahora? ¿Te vas a caer? ¡Uh, Splinter! Es la casa de la ratita Es la casa del maestro Splinter Está puteando la rata, no sé Ah, encima puedo bajar caleras Ah... Eh... Bueno... Bueno... Mira el casito que tiene una ropa ¿No, Bucky? A ver... A vos que también te gustan las ratas Ahora, ¿cómo hacemos acá? ¿Y ahora? Hay que ser rápido acá Ah... Me cago Uff... Uff... Carada de Lolita, encima Eh... Está re... Tiene más hambre que el chavo de los chavos El mate yo Ah, el mate Esta vez... A ver, ¿qué onda? ¿Y acá? ¿Qué onda? Nada, no puedo cerrar nada A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Ir a la misma velocidad No, me caga Oh, cagué Una muerte inminente ¿Qué? A ver... A ver... Acá está Splinter Splinter A ver, ¿cómo puedo hacer acá? ¿Cómo puedo hacer acá? Mmm... Acá es como que tendría que poner algo Pero no... Como que falta el rectángulo Chotuse ahí Mmm... Hay algo acá que puedo agarrar? No, no hay nada Ahora se puso... Ah... Ahora... Esto se puede agarrar? Ah... Puta madre ¿Cómo para que te quedes acá? Ahí Ah, tengo que dejarlo como que me vea Bien... No era tan complicado Había que usar un poco la capoche Ahora... ¿Y esto qué onda? A ver... Eh... Pero a la puta madre Ah, mira! Qué lindo juego, gente Eh... 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 ¿Dónde se saltas? Eh... Mira... Eh... Mini juego... Uh... Un perro... Un gato... ¿Un gato? ¿Qué es eso? Eh... Eh... Mini juego dentro de un juego ¿Me darán algo con esto? Eh... Ahí se juntó con... Es un mini juego dentro de un juego Sí... Es hermoso... Una cajita... Esto se va a romper... ¿Eso es un osito? Sí... Un osito medio turbio... Pero va... A ver... Y ahora... Ahí está un perro... Es un oscurito el lugar... No es que se ature... No es oscurito... Re creepy... Y viven las ratas ahí... ¡Hala! Jajaja... A ver... Acá me cae... Esos búhos o esas cosas... Tienen ojos... ¿Qué onda? Eh... Son camaritas... Están viendo... A ver... ¿Qué hago acá? Sí... Te están viendo... ¿Qué hago acá? A ver... A ver... Ahí... Mmm... Fema, ¿no? Hay que bajar... Y poner el perrito ahí... Me va a agarrar... Si me hago acá... Y acá no puedo subir... Bueno... A ver... ¿Qué hago acá? Qué cagada, eh... Ahí es la realidad... Mira... Esos perros... Pero... La única forma de subir... Es calentar... Ah... Ahí está... A ver... No, no, no... ¿Qué estás haciendo? A ver... Amor... Ahí me come... Sí... Me lo imaginé... Era sabido... Era... Era sabido... Era... Al final... Que me esperaba... Ale... A ver... Bajo esto... A ver... A ver... Ya les di... Ya les di... Ya les di... Ya les di... Ah... Ya entendí... Ya entendí... Ya entendí... Entonces... Levanto esto... Y la luz pasa para abajo... Eh... Claro... Buenísimo... Entonces... Ahora... Apago esta... Apago esto... Vení... Vení... Chuchón... Miau guau guau guau... Vamos a ver... A ver... Em... A ver... A ver... ¿Y esto? ¿Qué onda? A ver... A ver, si apago esto, si... Comida para la perra Es así Ese... A ver... A ver, a ver... Usa la cabeza A ver... Ya se Subite Prendo esta... El perro no va a poder pasar por ahí Ahora levanto esto, el perro se convierte y va a quedar ahí No va a poder sentarse en su... Mierda ¿Por qué? Ahí está Muy bien, John No, no, no... Está, está Muy bien, John A ver... Bajamos acá Sí, es como el trin, el trin es igual Bueno, subí Sí, sí, es como el trin El trin es un juegazo Acá no puedo... Ya lo vamos a traer al trin ¿Vos decís? Sí Lo hemos traído en una ocasión ¿No? Sí, lo hemos traído Sí, lo hemos jugado al trin Sí, lo hemos traído al trin Ahí va Ahí hay otro trin No lo has traído No, no lo has traído No, no lo has traído No lo has traído ¡Guau! ¡Guau! No lo sé, pero... Se viene más complejo los puzzles ahora, ¿eh? Ah, ahí está ¿Y ahora? No, a ver... ¿Listo? ¿Para qué es? Bien, te levanté eso ahora ¿Y ahora qué? Sí Luego necesitas los dos perros para él Esta parte es más compleja ¿Vale? 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 Bueno, a ver... Esto lo bajo acá Y a este lo bajo... Lo levanto Ah, yo sé de maravilla Ahora esto lo ponemos acá Y a este lo levantamos Levantamos... Ah vale, ¿y cómo carajo? A ver, ¿cómo carajo es esto? ¿Por qué los perros son robots? No... ¿Esto se puede subir? No. No se podía subir así. A ver... Ahí se va. A ver, a ver, a ver... Vamos a bajar esto. Tenemos que hacer... Que el chucho... A sartosa... A ver... A ver... Creo. Levanto acá... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Vos sabés que los perros con las luces... Se quedan duros... Se quedan duros... Bueno... Ya sé lo que tengo que hacer... Creo... No, no, no... Pero este... No hay luces... 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 A ver... 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 Es una boludidez, Seguro que es una boludez, pero bueno... A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, no me sale. Es más complicado. No, no me va a salir todavía. No, no me va a salir. No, no, no me va a salir. No, no me va a salir. Es que no me da el tiempo. No, no me va a salir. Tengo que dejarlo claramente. No, no me va a salir. 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 No me va a salir. No me va a salir. No, no me va a salir. Ahora sí. Ahí bajo por acá. No puedo desvolver acá, mi chucho. Te dejé... aislado, a ver si lo puedo... Ah, anda cagado, ¿por qué no? Ah no, no me deja... No me deja hacer esto. No, 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 no me deja hacer esto. No me deja hacer esto. No, no me deja hacer esto. No, no me deja hacer esto. No, no me permite que lo... No permite que lo... No permite que lo plaste. No, no me deja hacer esto. No, no me deja hacer esto. El puzzle es más complicado. No, no me deja hacer esto. No, no me deja hacer esto. Oh, no, no. A ver ahí Ahí lo dejamos atrapado A este lo dejamos atrapado así El tema es esto Hay que atragarlo también Ahí me agarró el culo Puto perro, puto perro Me arreje demasiado A ver A ver Es una boludez Si es una boludez No Pero me parece que es algo así Es una boludez Me parece No 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 Ahí está, era una boludese No sé si esto llegó atrás de la moza Ahí va Dale, empujale No, no Ahí va Ahí va Vieron a boludese Ah, tengo que traerme la sillita, por eso era La sillita perro Wow Qué onda ahora Qué lindo Un famoso lugar Era este más lleno de perros y cosas No me digas, creo que es Y creo que Vamos a hacer este cuadrito y lo voy a dejar hasta acá Porque ya se extendió bastante ¿Y esto ahora? Ah no, es otro juego de estos, pero... No, con este salgo, ¿por qué no? No, con este salgo, ¿por qué no? Ah, lo acercás No, con este salgo No, con este salgo No, no, no Ah, venga A ver Wow Ah, bueno, no importa Lo voy a dejar hasta acá El juego me gustó bastante Hay que usar bastante la El coco Este Quiero ver si se ve algo más Si viene otro puzzle más Porque por ahí aparece algo re grosso Y lo he cortado Ahora y no tiene sentido A ver, me parece que sí Menos mal que se ve un poco Me parece que viene algo grosso ahora ¿Qué es eso? ¿Es una ciudad? A ver Sí Decidimos bien seguir un poquito más Porque Vamos a ver dónde ¿Es una ciudad bajo la tierra? Sí, más o menos No sé qué onda ¿Y ahora? Quiero ver qué pasa Si hay algo más Uy, una meba Meía Creepy Wow Obviamente que Obviamente que Es muy creepy Pero lo voy a dejar hasta acá Como si dejo con el suspenso A ver Si muero, muero A ver Que quiero ver un poquito más Y creo que todo el mundo Quiere ver un poquito más Me dejan como una estela Asquerosa No sé qué carajo es eso A ver ¿Y acá qué? Ah, tengo que esperar a que ella pase Y esto también A ver Wow Es muy turbioso ¿Y ahora? ¿Cómo me voy de acá? Como que lo quiero cortar Pero no lo quiero cortar Porque está muy bueno Se atrapa, ¿viste? Sí, voy a Como que no No te pueden hacer nada acá Ah, acá hay una luz La luz La luz La luz A ver ¿Qué onda esto? La palanguita Ahí está Ahora tenemos que Abajo, acá Abajo, abajo Ah, mira Es como que no lo quiero cortar Porque esta parte es nueva Entonces, abajo Se ve como que todos le tienen miedo a la luz Debe ser porque la luz Es cara No sé si te detectan Ahí está Y bajo acá Y quiero ver si pasa algo Como para cerrar con algo copado O algo groso Tiene que pasar algo groso Como para cerrarlo bien Arriba A ver, allá que hay Sí, parece que pasa algo groso Uh, ¿y esto? Es un hombre pájaro Ah, mira Bueno No sé dónde irá ese señor ¿Cómo es que adoran a algún cuervo? No tengo ni idea Eh Eh, bueno Bueno señor Pulpo, tenebroso y creepy Ahí está Ahí está Ahora va a poder pasar para allá usted Señor A ver, a ver, a ver Ahí está Toma, te cagamos No, no, no No Ah, no puedo bajar hasta acá Tengo que esperar acá Todo su patrullaje A ver No, te retrapa este juego Mal Obviamente que una cosa es verlo Y una cosa es jugarlo Pero Te atrapa Aparte Como ya dije El diseño bien Ah, no puedo subir por acá Ah, pero puedo ir por acá Entonces ahora hago esto Ah, espero que para allá A ver No, me caga Me caga, me caga, me caga, me caga A ver A ver A ver Tengo que Poder Ah, acá tengo que bloquear el camino A ver No sé que me alace Si me agarra Pero no creo que sea algo Nada bueno No No A ver A ver A ver Hago este puzzle solo y ya está Quiero a ver si aparece algo más Dale, baja algo A ver ¿Te puedo subir acá? No No, porque no podés saltar Soy medio zapallo No, no voy a ir A ver Este puzzle solo Tengo que virarte No voy a ir 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 Tengo que esperar a que pase Es como que también se te va despertando el cerebro Uy, ahora Esto, algo así quería ver Por eso no lo había cortado antes Uy, me cayó el libro ¿Qué es eso? Casi tanto ruido, quiero saber Esa curiosidad que quiero mostrar Me gustan las amebas de mierda estas Todas le tienen miedo a la luz ¿Cómo que le tiene miedo a la luz? Pero no Pero un mago, porque Ah, se fue para arriba Jeje Amada Amiga Chota ¿Esto qué es? Un cuadro, ¿verdad? No 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 Tiene miedo a la luz, ya lo dije 30 veces pero es algo muy turbio Si lo vemos hasta acá tendría que subir, ¿no? Ahí sube Se ve como un pedo de uso Buenísimo A ver, bajo hasta acá Igual tienen muy buena decoración los bichitos estos, ¿eh? A ver ¿Y ahora? Se puso, mira Tiene libros Lean ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, la rompe la casa Te vas a cagar No le importó, ¿eh? Casi Te quedás sin casa Y vas a quedar sin casa Bueno Se ve que no le importa mucho el bichejo Le rompa la casa, el dragón ese loco Pero bueno No, sé que no le importa mucho No le importó mucho el romper la casa Así que, bueno ¿Puedo subir acá y ver algo más? No, no puedo hacer más No, acá volvemos al mismo lugar de antes Y está muy bueno el juego La verdad que Que da para Seguirlo Pues la verdad es Yo al principio el otro que había elegido Era medio como muy, muy bajón Bueno Saltar Bueno Ah 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 No puedo subir acá Ah No, no puedo subir acá Ah 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 Y me agarro el culo Bueno Y lo dejo hasta acá Con esa muerte creepy Y la verdad está muy buenos juegos Si lo Se los recomiendo porque Es bastante Bastante adictivo Lo podrán haber visto Por ustedes mismos ¿No? Así que bueno Eh Puede que lo sigamos jugando en Twitch O no La verdad no No sé Eh Pero Hay un dragón gigante Que rompe cosas Es algo Algo muy loco ¿No? Porque pasar de estar escribiendo En nuestra habitación Nos metimos en un mundo subterráneo Que Que es re loco Así que Sigue por ahí Sigue escribiendo Sus teorías Y ha sido demasiado Puede ser Puede ser Que esté dentro De su propia historia ¿No? Mira Mira que buena Que buena interpretación Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Eh Y nada Voy a dejar Como es costumbre Los links En la descripción Del juego Y nada más Nos vemos la próxima Chau Chau